Aprende a usar tu primero punto de habilidad con este tutorial. Como bien sabéis, en Assassin's Creed Vahala existen diferentes ramas de habilidades, formando una constelación y en total existen 3 constelaciones. Pero ojo, si os quedáis hasta el final del vídeo, os voy a enseñar un truco para poder ver casi todo el árbol de habilidades y así saber qué rama escoger. Además os diré algunos consejos para mejorar a nuestro personaje mucho pero que mucho más rápido. ¡Skoll mis hermanos vikingos! En la guía de hoy os voy a explicar los tipos de habilidades que existen y los pasos básicos para comenzar. Pero antes que nada dejar en los comentarios qué constelación os gustaría tener y no olvides de suscribirte si quieres más tutoriales. Así que ¡vamos al lío! Número 1. La rama de habilidades. Aquí se conocen como constelaciones y existen 3 tipos. La constelación del oso, enfocada principalmente al cuerpo cuerpo, de color rojo. La constelación del cuervo, enfocada al sigilo, de color amarillo. Y la constelación del lobo, enfocada al combate a distancia, de color azul. Y digo enfocado porque en cualquier rama existen otras habilidades muy parecidas entre ellas. Como por ejemplo el aumento de salud, el aumento de daño, etc, etc. Y ahora os voy a explicar un detalle para mejorar a tu personaje las estadísticas. Pero para ello tienes que mirar en tu inventario en la rama y armadura. Fíjate que cada arma o armadura tiene un símbolo que representa a la constelación de habilidades. Este es el símbolo del cuervo, este del lobo y este del oso. En mi caso uso un equipo completo del oso. ¿Y para qué sirve esto? Muy fácil. Es importante saber que cuanto más combinen las armas y armaduras de una misma constelación, vas a poder conseguir mucho más beneficio por las habilidades. Ya que si te fijas, entre las habilidades se encuentran una conocida como la senda. Y en mi caso uso la senda del oso, que me otorga todas estas bonificaciones a mi equipo completo. Y como podéis comprobar, tengo dos de estas habilidades ya aplicadas, por lo que estoy aumentando muchísimo mi estadística del equipo. Número 2. Punto de habilidad. No hace falta decir que para conseguir puntos de habilidad se puede hacer de diferentes maneras, pero voy a destacar dos formas que os ayudarán más rápidamente, como son saquear fuertes o fortalezas al completo. Y me refiero con esto a eliminar a todos los enemigos y hacerte con todos los recursos y cofre. También es muy importante avanzar en la historia, ya que cuanto más avancemos, más misiones vamos a cumplir y más puntos nos van a dar. Por ahora son dos de las mejores formas para aumentar rápidamente nuestro poder. Y cada vez que subimos de poder, tendremos dos puntos de habilidad para poder gastar. Número 3. ¿Qué ocurre si me equivoco en alguna habilidad? No te preocupes por nada, ya que si escoge una rama que luego no resulta gustarte, puedes hacer dos cosas. O bien pulsar el triángulo para restablecer todas las habilidades y comenzar desde cero sin perder los puntos. O también tienes la opción de restablecer solo algunas habilidades con el cuadrado. Y así podrás usar ese punto de habilidad para otras diferentes. Número 4. El truco. Como sabéis, las ramas se van desbloqueando según el camino que escoja. El resto está oculto por una niebla. Y aunque parezca una tontería, veréis que es importante conocer la senda que podemos recorrer. Cuanto más puntos de habilidad tengas, mejor podrás usar este pequeño truco. Tan solo dedícale 5 minutos y verás. Para ello, restablece todos los puntos que tengas. Y haz un recorrido desde cero en línea para ir quitando la niebla que te impide ver las ramas. Vuelve a restablecer y haz lo mismo para cada lado. De esta forma podrás ver muchas más ramas que si solo sigues un camino. Y así podrás pararte un poco para investigar y decidirte qué constelación vas a escoger. Un video tutorial cortito, pero creo que muy necesario para comenzar. Pronto estaremos subiendo más tutoriales y espero que os haya gustado. No te olvides de dejar un buen like y nos vemos en otro video. ¡Chao!